Hola, yo soy Amna, tengo 17 años y bueno, pues vengo en representación de UNICEF España. Me gustaría preguntarte que es algo que te gustaría que el mundo supiera sobre los chicos y chicas que como tú que se vieron obligados a abandonar su tierra natal debido a la guerra. ¿Qué crees que es lo más importante para un niño o niña o alguien de nuestra edad de 15, 16, 17 años que debería de tener en su vida para que ésta sea digna y estable? La primera cosa es que se sienten en el ambiente en el lugar donde se sienten 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 en el lugar. Luego, la primera cosa en la vida es que se sienten en la educación. Entonces, en la marxilla, empezamos a tener nuestras habilidades. Tú estás en un centro de UNICEF, ¿no? Me gustaría que me contaros un poco qué tipo de actividades haces allí y que, sí, básicamente, qué haces en estos centros de UNICEF. La primera cosa en el lugar donde se sienten en el lugar donde se sienten en el lugar. Y, bueno, hay una lucha que me escribí el lugar donde se sienten en el lugar donde se sienten en el lugar. Y, bueno, hay una lucha que me escribí en el lugar donde se sienten en el lugar. Quiero hablar en el lugar donde se sienten en el lugar donde se posen en el lugar donde se sienten en este lugar. que es la mejor herramienta de la vida. Hay que saber el mundo sobre esto.